hola hola bienvenida y bienvenido a otro vídeo aquí en el canal de devhack continuamos en esta serie de el poder de los envidings en donde nuestro primer vídeo hablamos del concepto los fundamentos de los envidings y un poquito de historia en nuestro segundo vídeo hablamos sobre cómo crear estos envidings usando vertes y hay cómo hacer una alguna similitud semántica luego en el anterior vídeo hablamos de cómo crear clustering con los envidings y en este vídeo vamos a hablar sobre clasificación todo usando los envidings esto recuerda compartir recuerda suscribirte queremos llegar a los 2000 suscriptores así que ayúdanos ayúdanos a llegar a ese número es una meta y quiero que me colabores compartiendo esto y llegando a más personas vamos bueno aquí tenemos este recuerda que todos estos ejemplos están en un repositorio emitir hub así que puedes ir allá en la descripción están los enlaces vamos a instalar la librería la misma que es para que usamos para poder crear los envidings de vertes ella hay google cloud ella ella hay platform luego nos vamos a autenticar para poder conectarnos porque vamos a generar unos envidings acá tenemos los datos y recuerda que nuestros datos están las preguntas unas respuestas y la categoría correspondiente a esta pregunta y esta respuesta listo son preguntas y respuestas de programación vamos a cargar nuestro pico en donde tenemos los envidings estos envidings es tienen estas preguntas sólo se hizo en vain de esta pregunta recuerda que ahora estamos siendo clasificación así que podríamos generar los envidings con la tarea de clasificación esto va a permitir que los resultados sean mejor bueno vamos ahora a importar unas librerías el cual que vamos a ver clasificación entonces tenemos envidings y vamos a usar algoritmos de machine learning para poder hacer clasificación vamos a entrenar un vamos a usar un algoritmo entrenar y crear nuestro modelo y con eso puedes hacer la respectiva clasificación esto vamos a caer tenemos cuestion de bedings en la variable esta variable x y en la y tenemos la categoría o sea en los cuestion de edis recuerde que son todos los envidings de las preguntas y el y son las categorías entonces vamos a entrenar este algoritmo para decirle mire actualmente si estos datos esta pregunta este el corre es un algoritmo supervisado porque tiene como un label estoy diciendo mire esta pregunta corresponde a esta categoría esta pregunta corresponde a esta otra categoría esta pregunta corresponde a la categoría r a la categoría css de html lo que sea no entonces tengo cada en bedings aquí no está en este en este en esto aquí no está el texto como tal si no está el embedings listo ya con eso puedo antes aquí tengo el x y y tengo la pregunta y la categoría pregunta la categoría voy a usar un algoritmo de clasificación en este caso voy a usar dos algoritmos primero va a usar el random forest y después voy a usar una regresión este una regresión logística listo ahora lo vamos a ver entonces primero voy a usar este de random forest no es un forest y como un bosque y voy a crear árboles dentro de él para ayudarme en la clasificación por aquí partimos los textos típico cuando hacemos vamos a usar un algoritmo vamos a crear nuestro modelo tener los datos de entrenamiento tratos de prueba sí y lo que hacemos es entrenar el modelo si los embeddings y sus categorías donde estamos dando algo supervisado luego de que lo mire aquí colocamos también 500 árboles dentro del forest no luego de eso vamos aquí a ver predecimos basado en los datos de prueba y medimos su exactitud su ocurre así y podemos que no está tan mal pero tampoco está tan bueno pero esto no corresponde a este vídeo existen técnicas hay que mejorar de pronto los datos hay que tener pronto más datos o de pronto datos con otras categorías no sé si aumentar de pronto los árboles agregar de pronto otro de pronto otro dato para entrenarlo bueno para así hay que empezar a jugar para mejorar este este ocurre así listo en este caso vamos a usarlo con este ocurre así ahora vamos a obtener una de las preguntas que tenemos ahí miren que tenemos vamos a obtener unas preguntas en este caso esta pregunta dice beginner en python tatatata e intentar verificar para identificar ítems de múltiples listos pero tratados yo soy un beginner intento crear una pequeño proyecto de python para y está su pregunta no thank you very much in advance listo ahora lo que vamos a hacer es que esto está en texto necesitamos convertirlo en embeddings para poder hacer la clasificación porque entrenamos el modelo basado en los embeddings listo entonces vamos a acá vamos a ejecutar esto ejecutar esto es que vamos a tomar el modelo de test embeddings de verTCI vamos a hacer la tarea de clasificación la dimensionalidad de la misma que tiene los en 20 que es este 768 vamos a entrenarlo y vamos al final obtener el embedding si imprimimos esto es el embedding de esta pregunta listo luego de eso lo que vamos a hacer es listo entonces ahora hágame la predicción de esto y aquí me va a traer la predicción entonces cohesion embedding y me va a traer la predicción si imprimimos esto me va a decir mire la pregunta tal la que vimos la predicción es python o sea le pegó si se está clasificando bien ahora vamos a hacer otro ejemplo también lo podemos hacer con una regresión logística es lo mismo entrenamos en model hacemos predicción y mire aquí me da un poquito más alto su accuracy si bueno usémoslo igual vamos a predecir y nos da igual que es python listo los embeddings nos van a servir para eso iba a decir pero también lo pudo haber hecho con textos o algo así no porque recuerda que los modelos más chilenos tienen que tener con números y eso es una de las cosas que tienes que hacer o sea cuando te pasen si unos datos y esos datos tienes género masculino te escribieron femenino pues te toca eso usar un one how the coding ejemplo para poder esto convertirlo a números y poder ya entrenar tu modelo entonces no es que yo entran entrar el modelo con con letras entonces esto me va a servir para eso desde estás en este caso son textos no sólo de una palabra sino textos grandes en el cual puedo clasificarlos porque estoy convirtiendo a numérico y con esto puedo entrenar un modelo de machine learning listo hagamos un ejemplo para que miremos a ver si esto funciona o no te voy a venir aquí y la pregunta la voy a ahora escribir entonces voy a escribir una pregunta voy a escribir una pregunta de pronto típica cuáles son las diferencias diferencias guarda difference between y me generando entre generando expresión expresión y el list muy típico en python no las list con pregencias esto de esta pregunta la saque le pregunté a jemanari de m10 preguntas de intermedias o avanzadas de python y me generó esta entonces vamos esto a guardarla que en esta variable luego esto vamos a convertirla a embeddings luego de esto vamos a predecir y vamos a ver el resultado python esta es la pregunta y la predicción es python miren que en ningún momento le coloque python seguro mucha pregunta aquí muchas de las preguntas por ahí dicen python si entonces eso hace de que él encuentre fácilmente esa clasificación si pero miren que aquí no le coloque nada de python pero porque yo creo que él detecta que es python porque esto es una palabra muy común en el lenguaje de python hacer list con pregencias es algo muy común entonces yo creo que por eso detectó ahí no detectó htmlr o algún otro lenguaje o algún otro lenguaje entonces aquí lo vemos miremos este otro también cómo se comporta y démosle imprimir y también me dice que python o sea que los dos están funcionando bien y esto es otra de los casos de uso que puedes hacer con los embeddings es la clasificación entonces puedes tener miles de textos puedes taggear los etiquetar los para hacer este algo un algoritmo un algoritmo vas a aplicar algún macho de supervisado así que lo tienes taggeado y después cuando llegue un nuevo comentario o algo puedes ir a este es bueno este es malo o esto es un spam o esto no sirve para nada este es para mejorar el producto para notes tú lo que haces eres tener varios datos con su categoría lo entrenas porque digamos entrenas los comentarios y ya después cuando llega un comentario fácilmente lo puedes clasificar y con eso enviarlo a las diferentes tablas o bases de datos y ya si habla algo malo lo envía un agente si habla algo bueno lo envío a otro a la gente de producto o si habla este no sé alguna otra cosa específica lo puede enviar a otro grupo de personas entonces ese tipo de cosas estoy inventando algo puedes hacerlo con los embeddings y la clasificación es lo que te queremos dar este vídeo si te ha parecido algo interesante toda esta serie dale like compártelo visita nuestra página de facmutoco y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau chau